Ellos ya están preparados para disfrutar de la llanerada infantil 2020 online. Los pequeños muestran su talento y su amor por el folclor llanero al mundo entero. Modalidades, voz resia masculina, voz resia femenina, conjunto instrumental, coreografía, pareja de baile categoría A y pareja de baile categoría B. Comparte en familia la llanerada infantil este domingo 19 de julio, 6 de la tarde, a través de nuestro Facebook Live. Conéctate en Secretaría de Cultura y Turismo, Gobernación del Guaviare.